Tenemos árboles caídos, no tenemos daños humanos, gracias a Dios, pero tenemos árboles derribados ahorita por el viento. Tenemos ahorita aquí en la Colonia Moreno, parte alta, a la altura de la clínica de salud de la Colonia Moreno, parte alta. Y también tuvimos uno aquí en la Colonia Algo Oriente, en la calle 2 de Ríos, cerca de las oficinas de Ocho. El árbol también lo tuvimos aquí en el centro de Nádiz La Camacho, entre calles Libertad y Cacatualco, en Cresce, ahí donde está una coloquia de madurería, ahí a la altura de la banda de Inalámbrica. Tenemos también problemas ahorita con costes telefónicos que se están quebrando por el norte, por los costes vientos. Aquí en la Colonia Jutilica, parte alta, en el portillo, entre Barrio Juárez y Jutilica. Bueno, los precios del Frente Frío Número 4 van a continuar con extenas de una masa de aire polar, por eso se meten frescos los vientos. Y van a continuar durante las últimas 48 horas con Frente Frío, ya ven que los precios fríos nos duran de 2 a 3 días, los precios de Ocho. Las recomendaciones son a la ciudadanía que no salgan, que salgan los menos de sus hogares, ¿no? Porque con los costes vientos no hay peligro de enlace de ramas de los árboles, hay caída de cables eléctricos, postes, están expuestos para estos costes vientos, los niños pequeños y también los ancianos. Gracias. 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 Gracias.